Tu fuego santo, en este momento Señor, montes de Israel. El pueblo entrepensa no quedará. Desde el cielo se me ha sin ti, desde México se las conmigo izquierda. Y cielo temblando entre ti. Despierta y clama el nombre de Dios. El débil es fuerte, él lo restauró. Oh, entrado la luz. Oh, tu reino a la vista está. Señor de Israel, levántate. Con tu fuego, con su ventos. A toda tribu y nación. Con placer Israel, despertar. El nuevo digno traer, es que ahora es el final. El mundo traer, de Israel. Y el mundo traer, es que ahora es el fin. El Señor es Dios, y al débil es fuerte, Él lo restauró, oh, entrado a la luz, oh, tu reino a la vista está, Señor de Israel, levántate, con tu fuego consume el Dios. El Señor es Dios, y al débil es fuerte, Él lo restauró, oh, entrado a la luz, 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 oh, entrado a la luz. El Señor es Dios, y al débil es fuerte, Él lo restauró, oh, entrado a la luz, 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 oh, entrado a la y chequeando tu pueblo quiere, ven, ven. Oh, ha entrado la luz, oh, tu reino a la vista está, a la vista está. Oh, Señor de Israel, levántate, con tu fuego azul el dos, a toda tribu y nación, montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Oh, ha entrado la luz, oh, ha entrado la luz, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Oh, ha entrado la luz, oh, ha entrado la luz. Oh, ha entrado la luz, 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 oh. Gracias por ver el video.